Gracias, gracias. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, hoy es miércoles 24 de julio. Estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Miami. En un momento va a estar con nosotros, no se lo pierdan, el gran artista e imitador Julio Zavala. Pero antes, un breve repaso a la actualidad. Ayer el líder de la oposición venezolana, Leopoldo López, dijo que hay que salir a protestar a las calles en Venezuela. Y que él no está dispuesto a esperar 6 años de dictadura de Maduro y Cabello. Lo dijo en un lenguaje severo, impaciente, exigiendo que a los venezolanos de la oposición les devuelvan lo que les han robado. Que fue el triunfo electoral del 14 de abril. Recordemos lo que dijo Leopoldo López ayer. Y nosotros lo volvemos a decir, lo hemos dicho muchas veces. No estamos para esperar 6 años a que se dé un cambio en Venezuela. No estamos para esperar a que el gobierno termine de destrozar el país. A que el gobierno termine de hambriar, de matar y de marginar al pueblo venezolano. No estamos para esperar. Hoy el presidente del Congreso venezolano, el matonesco señor Diosdado Cabello, que fue compañero de promoción de Chávez y que fue golpista apandillado de Chávez en 1992, Cabello le respondió a Leopoldo López de esta manera. Escuchaba, con nombre y apellido lo voy a decir, a este señor Leopoldo López, fascista Leopoldo López, diciendo que él no iba a esperar 6 años. Que él no iba a esperar 6 años. Dale pues, dale pero no pidas tiempo. Cabello luego amenazó a Leopoldo López y le recordó que en abril de 2002, cuando hubo una conspiración militar para desalojar del poder a Chávez, un golpe del que luego se retractaron algunos de los jefes militares devolviendo a Chávez en el poder, Cabello acusó a López de haber sido parte de ese golpe fallido contra Chávez de hace 11 años. Acuérdate que el día 13 de abril, el 12, estabas en Benevisión diciendo que tú habías participado en el golpe de Estado y habías organizado, entonces metió por la derecha, por la izquierda y allanaste la casa de ministros y el día 13 estabas comprando croceño. No vale pedir tiempo, señores fascistas. Y luego Cabello le dijo a Leopoldo López, López es uno de los tres principales líderes de la oposición en Venezuela, tenemos por supuesto al presidente legítimo de los venezolanos que es Capriles, que al mismo tiempo es gobernador de Miranda, tenemos a María Corina Machado y a Leopoldo López. Diosdado le ha dicho a López que le va a dar una respuesta contundente, se atreve a desafiar a la dictadura. Después que ustedes den el primer paso, la respuesta va a ser contundente, ejemplarizante, porque estamos a favor de la paz, pero no vamos a permitir, no vamos a permitir que un grupo de fascistas trasnochados quieran arrebatarle el poder al pueblo. Una respuesta contundente en el lenguaje cuartelario de este señor, de Diosdado Cabello, equivale a meterlo en la cárcel. Esto es lo que quiere Cabello, lo que probablemente quiere también Maduro, meter en la cárcel a López, a Capriles, a la señora Machado. En otro momento de hoy, y sembrando miedo, ya se sabe que las dictaduras fundan su poder en el uso abusivo de la fuerza y en el miedo que inoculan en los ciudadanos, que paralizados, intimidados, no salen a las calles a protestar porque tienen miedo de que los agentes de la dictadura les den una paliza o los metan en una mazmorra. Usando esa estrategia, el lenguaje del miedo que le ha permitido, por ejemplo, a la dictadura cubana remontar adversidades en más de medio siglo, Cabello le dijo a Leopoldo López que se ajuste los pantalones. Que le dé, pero que no vaya a pedir tiempo a mitad de camino. No, no vale pedir tiempo. Cuando él dé el primer paso, bueno, que se ajuste los pantalones, porque nosotros vamos a ir a fondo, vamos a ir a fondo. Ir a fondo, ir a fondo, yo me imagino que es una manera de amenazarlo. Ya López está inhabilitado hasta el próximo año de postularse a cargos públicos. Él fue dos veces alcalde muy exitoso de Chacao, pero no le permitieron postularse a la alcaldía de Caracas porque era ya una estrella política en ascenso y Chávez le tenía celos. Hoy, entonces, Diosdado Cabello, que es el hombre fuerte del régimen y tiene más poder que Maduro, ha amenazado en todos los términos posibles, ha descargado gruesa artillería contra Leopoldo López. Porque López ha radicalizado el discurso opositor, que es moderado cuando Capriles dice no hay que salir a las calles a protestar y hay que cumplir el cronograma electoral, hay que ir a las elecciones municipales del 8 de diciembre y eventualmente a las legislativas de 2015. De manera que Capriles ha tomado la decisión de no salir a las calles, una decisión que ahora López está cuestionando. Por eso Diosdado le ha respondido así. Para ver si capitulan. O capitulan o mondan. O capitulan o mondan. Mondan. ¿Qué es mondan? Mondar es limpiar. Limpiar arrastrándose. Limpiar los estropicios. O capitulan. ¿Pero por qué va a capitular? ¿Por qué va a capitular la oposición democrática venezolana? No se supone que el juego de la democracia es que gobierna la mayoría, pero se expresa la minoría. La minoría no tiene que rendirse, no tiene que capitular. Y el señor López hace muy bien en exigir que se respete el resultado, que sea burlado, que sea amañado de las elecciones de abril. El presidente legítimo de los venezolanos, que es Capriles, estuvo en Chile, se reunió con Piñera y en Perú. Humala no lo quiso recibir. Lo que me parece a mí que es un gesto penoso del presidente peruano. Sí lo recibió el expresidente Alan García. A su llegada en la madrugada de ayer lunes al aeropuerto de Maiketía, en Caracas, Capriles no quiso declarar ante una periodista del canal público venezolana de televisión lo que ella interpreta como un atentado contra la libertad de prensa. Una vez más, Capriles limitó el trabajo reporteril de nuestro canal, aunque dice ser promotor de la libertad de expresión. Capriles, cuéntame. Mi amor, cuidado, que aquí no podemos declarar. No me parece que Capriles fue descomedido, fue muy educado, le dijo, mi amor, perdóname, no puedo declarar. Hoy Capriles, en el estudio de televisión, el programa que él ha montado para tener una voz y para no dejarse amordazar por la dictadura, explicó que ha hecho mella, que ha hecho daño a la dictadura de Caracas, su gira exitosa por Chile y Perú, y que él va a seguir instalando en la agenda internacional su reclamo. La mejor respuesta a la importancia que tiene nuestra visita fuera de Venezuela, recorrer nuestra América Latina, está la reacción del gobierno. Se vuelven locos, desesperados. Estamos, por supuesto, con Enrique Capriles y con Leopoldo López, y creemos que Leopoldo recoge inteligentemente la sensibilidad popular venezolana cuando dice, no podemos esperar seis años sentaditos en nuestras casas, hay que salir a las calles y hay que protestar. Quizá esas protestas luego desmoronen la estructura opresiva de la dictadura. Bueno, cambiando de tema, en un momento va a estar por acá el gran imitador Julio Zavala, que es un hombre de múltiples y formidables talentos y que da vida a personajes artísticos. Por ejemplo, hace poco se han cumplido diez años de su partida, Julio imitaba de esta manera tan persuasiva a la gran Celia Cruz. Yo le pongo sazón, sazón, le pongo sazón, yo le pongo sazón, a mi negrito pongo sazón, yo le pongo sazón... ¿Aló? Casa y círculo de Celia, dígame. Hola Celia, soy Julio y es un placer escucharla. ¿A qué Julio se refiere? ¿Qué Julio es el que me habla? El Iglesia, por supuesto, el gran rey de la balada. Ay, perdóname Gallego, pero mira, es que con tanta llamada está una como loco, el teléfono no para, dígame. Pero también Julio Zavala, ya estamos acostumbrados a que su repertorio sea muy amplio, ha hecho de José Luis Rodríguez el Puma, y muy bien, por supuesto. Abrazame, apriéndame, acaríciame, y bésame, que del mar de tu cuerpo yo te quiero beber, a su última moda de amor y placer. Abrazame, apriéndame, acaríciame, y bésame. Son incontables las voces, los personajes que habitan en Julio Zavala. Siempre hay un artista más, por ejemplo, Stevie Wonder. Perdónen que yo no se puede hablar bien el español. Tampoco el español, lo que siempre le enseñó Julio Iglesias. Yo también a él le enseñé inglés y casi no se le entiende nada. Una de sus más logradas y humorísticas imitaciones es la que hace al gran, gran, legendario cantante mexicano, Juan Gabriel. Y por supuesto, un clásico de Julio Zavala es el eterno Julio Iglesias. Tenemos que ir brevemente a la publicidad y luego el más grande y más genial imitador en lengua española de nuestro tiempo, Julio Zavala. No se lo pierdan, regresamos con él después de la pausa. Ya volvemos.